¡Suscríbete al canal! Así que tendréis que salir a hurtadillas del colegio sin que os pillen. ¡Ah! Se me olvidó comentarlo. Tenemos al mejor guardabosques fantasma que pueda ver, Willy. Y sí, se ha enterado. Así que ahora tenéis que volver rápido antes de que os pille. Aquí la escuela. Aquí vosotros, en el mercado. Aquí está Willy. Todo esto son árboles. Por aquí se colocan los dados y el reloj. Y por aquí estas fichas mágicas. Hay tres niveles de dificultad. Y según sea más fácil o más complicado, usaremos más o menos fichas mágicas. Lo que tenemos que hacer es regresar a la escuela. Pero el camino es muy oscuro y necesitamos guiarnos. No os preocupéis. Existen unos seres de luz que estarán encantados de ayudaros. Los Loomis. Pero eso sí, hay que encontrarlos. Suelen estar escondidos entre los árboles. Al empezar la partida, todos pueden mirar en secreto una ficha de árbol y luego la devuelven a su sitio. En las fichas de árbol puede haber un Loomy o un fantasma. Tendremos que memorizar qué hay en esa ficha. Pero si sale un fantasma, tendremos que mover obligatoriamente a Willy una casilla hacia adelante. Ahora se le entrega el Reloj Fantasma a aquel que haya visitado un bosque más recientemente y se convertirá en el jugador inicial. Cuando llega nuestro turno, tiramos los dados. Tenemos que encontrar Loomis que se corresponden con los símbolos. Se van levantando fichas de árbol. Si encontramos un Loomy, seguimos buscando. Levantamos otra ficha más y seguimos hasta encontrar todos los símbolos. Si saliera un Loomy falso o un fantasma, nuestro turno acaba. Si es un Loomy falso, no levantamos más fichas y nos movemos tantas casillas como Loomis hayamos encontrado. Si es un fantasma, hacemos igual, pero además Willy avanza una casilla. Una vez resuelto esto, se giran las fichas de árbol. Los demás jugadores pueden intentar ayudarnos, darnos pistas, etc. Tampoco decir directamente a dónde tenemos que ir, pero sí ayudar. Es importante jugar en equipo, ya que si Willy llegara a atrapar a un solo aprendiz de mago, la partida habrá acabado y solo tiene que conseguir llegar a la misma casilla. En los dados nos podemos encontrar también estos símbolos. Poción mágica para mover al aprendiz una casilla hacia adelante. Trampa fantasma nos obliga a mover a Willy una casilla al final de nuestro turno. ¿Qué más se puede hacer en nuestro turno? Bien, ¿os acordáis de las fichas mágicas? Vamos a explicarlas. Están las pociones, igual que en el dado, nos permite movernos una casilla, a nosotros o a otro jugador. Pero eso sí, estas pociones, una vez usadas, se retiran del juego y no se podrán volver a usar. Esta ficha, de dados encantados, nos permite tirar todos los dados otra vez, igual que con la ficha de poción, una vez usada, se retira del juego. Cuando todos hayan jugado un turno y tenga que volver a jugar aquel que tenga el reloj fantasma, Willy se debe mover tantas casillas, como flechas haya dibujadas, en la casilla en la que esté. Y no se pueden tirar los dados hasta que Willy se haya movido. Poco a poco iréis llegando a la escuela. Cuando lleguéis a las escaleras hay que evitar hacer ruido o nos pillarán, por lo que no podremos hablar con nuestros compañeros para darnos pistas sobre los Loomis. Así que tendréis que acordaros por vuestra cuenta. Eso sí, las fichas mágicas se pueden usar y se tiran los dados como siempre. Eso no cambia. Si habéis conseguido llegar a la escuela tendréis que esperar a que lleguen vuestros compañeros y si no están en las escaleras podréis darles pistas, pero nada más. Para ganar tenéis que llegar todos a la escuela. No os pueden pillar a ninguno. Esto acaba de empezar. Demostrad que la magia está con vosotros y llegad a tiempo. ¡Ánimo!